Porque ustedes lo pedían y después de mucho esfuerzo, hoy van a ver el detrás de cámara de cómo se hizo el Rush Yourself Challenge de Mariana, posicionándose como tendencia número 3 a nivel mundial. Chicos, hoy es el día de la grabación de mi Rush Yourself, por fin, por fin llegó este día que voy a cantar la canción. Ustedes dirán, Mariana, ¿por qué tardaste tanto para grabar esta canción? Bueno, problemas internos, problemas legales que había que resolver primero para grabar esta canción. Aún están, pero yo dije yo, no sé, no me importa, igual voy a grabar. Mía, mi profesora de canto, como siempre, ayudándome, Juanpa ahí, los controles, dándola toda. Ya ellos conocen mi voz, ya saben cómo trabajo, ya saben cómo trabajarme también para que yo llegue a los tonos, para que no dañe mi garganta. Entonces ellos siempre me ayudan en todo y los amo, porque son muy buenos. Sí, por fin llegó el día, así que lo vamos a hacer posible para que a ustedes les encante ese Roast y solo les digo que va a tener una cosa. A ver, escuchame. Bueno, chicos, ya se hizo de noche. Aquí estamos. Ahí está mi hermano. Seguimos aquí, seguimos trabajando. Juanpa, ¿qué tal es trabajar conmigo? ¿Verdad que yo soy el mejor talento que hayas tenido? No, no, lo mejor de Mariana, lo mejor de Mariana es que ella está cantando una balada y está así. Y Juanpa me dice, cálmate, cálmate, mija. Y yo, segunda parte. Terminamos, miren cómo estoy toda pelucada. Terminamos por aquí. Ay, Dios mío. Pero va a quedar chévere, va a quedar chévere. Mañana ya me lo mandan arregladito así, mi amor. A ver qué tal, qué todo. Y ahora viene grabar el video. Quédense viendo. Llegó el día, señores. Estamos aquí. Tengo cara de loca porque ustedes saben que uno primero se ve así, pero después te ves apoteósica. Entonces, ya armé aquí como los vestuarios. Ya las chicas armaron allá todo lo que es maquillaje. Por aquí estamos listos. Estamos en la locación. Por fin llegó el día y estoy viendo sus tweets que están poniendo como que Mariana para Condor Rose, para Condor Rose. Y yo estoy loca de decirles que hoy lo estoy grabando, pero no puedo. Entonces, bueno, ahora vamos a pasar a maquillaje, a cambiar esa cara de sueño, vestidos y la transformación. Oh, Mariana. Hola, hoy es mi día, Amanda. Hoy es mi día de triunfar. Sí, estoy muy orgulloso, mija. Por fin te pintaste el pelo, ya vas a grabar tu Rose. Después que llegas a los 10 millones, algo así. Pero es por mi aniversario en YouTube, pana. Ah, tu aniversario con YOLO, claro. En YouTube, 10 años. Yo tenía tiempo queriendo que me hicieran un look así de dos con las que fueran súper grandes. Y creo que lo voy a lograr. Se le abrió un hueco, en el cerebro es Mariana. Cervella duele, cervella duele. Ay. Mi amor, ni yo que no te llen de escuela, pero también hay mucho frío. Yo les dije a ustedes que estas botas las voy a utilizar en algo importante. Miren, en el room tour se la diga y aquí están. La estamos utilizando por fin en el Rogers Hall of Fame. Me siento a Ariana Grande. ¿Y dónde está Mariana? No sé, yo creo que se quedó. Oye. Es espectacular. Gracias. Se ve costosa. Se ve la inversión. Chicos, este es el primer set. Aquí ustedes no ven mucho, pero realmente es súper neón. Siento que en cámara se va a ver chévere. Y mi linecita aquí del maquillaje es neón. El traje. Miren cómo se ve de bonito con las luces. Si lo queréis, está acá en el radio. ¡Oh! Eso pues. ¡Cámonos, tío! Hola, niñitos y niñitas de Mariana. Acabo de llegar al lugar en donde se está grabando el rojo y el sal de Mariana. Y vine con Calamardo que ya se está maquillando. Y me encuentro con que están las bailarinas ya practicando. Yo voy a ver qué me dice Calamardo. Miren eso. Las bailarinas están practicando. Tremenda coreografía de TikTok. Dios mío, santo. Y allá está Calamardo en el fondo. Hey, Calamardo. ¿Cómo va ese maquillaje? ¿Cómo va todo? Hola. ¿Todo bajo control? No, yo creo que a ti hay que hacerte una cirugía. ¿Una cirugía? Ya, mira. ¿Sabes qué? ¿Cuál nos toca? Ya nos toca. Ya. Cuando te termines de maquillar. Pero hay que bailar, cantar. Sí, una coreografía. Ya la practicaste, ¿no? No. ¿No? Dios mío, santo. Calamardo. No, es mentira. Obviamente no hay coreografía para nosotros. Nosotros tenemos dos pies izquierdos. Pero voy a ver qué está haciendo Mariana. La voy a espiar a ver qué está haciendo. Uy, papurri. Creo que encontré a Mariana. Se le rompió el vestido. Miren eso. Mariana está ahí. Ahí la están ayudando con el vestuario. Voy a ver si me acerco un poco más. Uy, sí, ahí está Mariana. Parece como que se le rompió el vestido o algo. Mírenla, ahí está. Mariana. Hola. No me veas. Ya llegué. ¿Qué te pasó? Se me rompió el vestido. Sí, a ver. Y voy a quedar en pelota. Eso sí me interesa. Voy así, ratatata y explota. ¿Te pareces a Mariana grande? Pero Mariana chiquita porque me viene como 1,50. Uy, va a quedar bien. Yo soy un poquito más alto. Miren. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Oscar. Muy bien. Oscar está preocupado porque dice que la segunda parte va a tener que terminar en OnlyFans porque yo estoy ya que muestro todo. Yo me suscribo. Yo apoyo ese emprendimiento. Claro que sí. El emprendimiento. El emprendimiento. ¿Qué cosa tienes aquí arriba? Se como que brilla. Es que yo brillo por luz propia. Yo no perdono. Ah, bueno. Sí, es verdad. Hoy me hicieron brillo. Eso no dice el Rob Yourself. Dice todo lo contrario. Sí. Falsa costosa. Yo no sé dónde estamos pero esto parece un concierto de Coldplay o algo así. Wow, esto está increíble. Yo siempre quería estar en un video musical que fuera así como con luces, no sé cómo se llama esto, efervescente, inmendicente, florescente. No sé pero se ve muy cool. Dios, Mariana parece Sailor Moon. Con el poder del prisma lunar. Es el momento de Platanito, va a grabar. Platanito. Hijo, allá está. Platanito, tu momento ha llegado. Concéntrate, es el rollo y sol de tu mamá. Mira, a él le encanta salir en cámara. No nos falles esta vez, es tu día, wey. Todo va a salir bien. Concéntrate, papu. Unos momentos después. El estúpido Platanito se embarró en pupú. Se embarró en pupú. Se embarró en pupú y va a salir hecho pupú. Huele horrible. ¡Acción! Y la tú, a eso, el perrito. ¡Ajá! Eres bien costosa, el perro más fino, el perro más fino. ¡Eso! ¿Tú sabes? ¡Listo! ¿Y eso es? ¿Otra? ¡Listo! ¡Ajá, eso! ¡Va para arriba! Yo creo que no teníamos que llegar a esto, muchachos. ¡Vaya de mar, mis abogados! No puede ser. ¡No puede ser que sí, te hagan esto! ¿Por qué? ¡No puede ser que sí, te lo voy a hacer! ¡Por fin! ¡Soy el tema que tenía! ¡Por fin te pusieron eso! ¡Estás loca! Mira, ahora te voy a... ¡Ah! ¡Ay! Yo mejor me alejo. ¿Por qué te pusieron eso? ¿Por qué? Porque Platanito me dejó un perro de Chet. Y yo me volví loca. No, pero ¿por qué? Chao, chao. ¿Qué dice la canción? ¿Ah? ¿Qué dice la canción para acá? Tú no eres tan igual, eres loca. ¡Ah! ¡Acción! ¡Loca! ¡Loca, loca! ¡Eso, eso! ¡Muéstralo! ¡Misma! ¡Por tres! Bueno, chicos, en esta parte es cuando sale yo a la aventura. Así que has esperado todo el día para participar en mi Round Zone Show. Tienes en las 3 de la mañana despierto. Mentira. No ven ustedes porque yo sí me despierto a las 3 de la mañana para grabar los videos. Yo fui consciente, eficiente, consumo eficiente. Bueno, lo que va a pasar aquí es que Mariana, como siempre, robando cámaras. Nosotros vamos a estar ahí y llega ahí y nos aparta todo. Aunque me apartan ustedes los que me apartan a mí porque yo no pego yo a la aventura. No, bueno, pero la idea es rostizar. Así que tienes que tratarte mal, que soy el diablo. Y como siempre, todos los días. Sí, yo no pego ni a la aventura porque yo soy más... ¡Ah, no, mentira! ¡Cequilla! Miren, ustedes no saben que Mariana pidió sushi en el camerino. Mentira, mentira, mentira. Pero ella siempre decía, que me suelan los camerinos. Yo solamente pedí que no me pusieran leche, pan y pasta porque iba a salir con el estómago inflamado. Eso fue lo único que me puso. Me vengas tú, manda de la bata. Yo me pego porque no hay llamas en el camerino. Entonces yo estaba durmiendo y me tuve que durmiendo un paquito de madera. Manda, el panda es limp, limp. Un, dos, uno, acción. Y... ¡Eso, ya! Eso, eso, no se denue el protagonismo. No se denue el protagonismo. ¿Quién más primeras? ¿Quién más primeras? Tenés de más, tenés de más. ¿Quién quiere estar frente a la cama? ¿Quién quiere estar frente a la cama? ¿Listo? Cuarta. Listo, de nuevo. Lo que vamos a hacer ahora es fingir que nuestro chipeo, yo me aprovecho de eso. Entonces hay mucha gente y muchos haters que dicen, usted lo único que hace es fingir eso para hacer eso. Pero yo voy a aprovechar el jugo aquí, todo lo que pueda. Entonces vamos a darle de qué comer a los haters con esta cena. ¡Acción! ¡Chelo! ¡Eso! ¡Dos, tres, listo! Bueno, chicos, siguiente outfit, cambio de maquillaje, cambio de peinado, cambio de todo, así es grabar un videoclip. Grabar un videoclip es bastante difícil realmente, o sea, son muchas horas de grabación, cámbiate, te duelen los pies, te duelen los ojos, el pelo se te quema, pero lo importante es el resultado final. Y es lo que ustedes van a ver, bueno, lo que ustedes vieron ya en el Rush Your Cell y que quedó súper, súper bonito, que cada esfuerzo valió la pena. Ah, porque tantos años esperando en este momento, mi amor. Tantos años esperando en este momento. Tiene que quedar una cosa buena, ¿verdad? ¿Sí o no? Y lo peor es que todo tiene que ser súper rápido porque en plan de grabación, mi amor, tiene que cumplirse, tiene que ser súper rápido, de lo violento, eficiente y todo esto hay que hacerlo en cinco minutos. La pelita ha estado aquí en todo momento. La está funcionando bien, lástima que se le sucedió de por ti. Ahí está Valeria, me está ayudando también, acompañándome, por ahí están los muchachos. Y a mí, el plátano. ¿Cómo maquillamos, Rosalito? Maquillamos el plátano. ¡Ay! ¡Ay, me van a maquillar! Arregúntese un poquito y comas. Eso, peguen. ¡Ajá! 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 ¡Chipeo! ¡Chipeo, chipeo! ¡Eso! ¡Chipeo y chave, chave, chave! ¡Ajá! Aquí me apilla y sácalo, 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 sácalo. ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Dijo! Y... ¡Mera! Bueno, en esta parte voy a hacer lo que los haters quieren que hagan porque no hay un TikTok, No hay un video en YouTube donde yo me vea chévere y me digan, obvio si esta operada. Señores, yo estaba bien antes, solamente que me hicieron unos retoquitos que quedaron chéveres. Pero realmente la diferencia no es tanta. A grabar. ¡Acción! ¡Acción! ¿Va a salir un poquito hacia arriba con el pulgar? Ok, lo presiones con el pulgar. Tengo video, chicos. Mi video está en riego en este momento. No sé cómo abrir una. ¡Oh my God! Me da miedo y se explota. No te molestes. Ok, entonces lo pato y le muevo esto y la raqueta, le muevo así para arriba. Y ya me iba hacia ti. Toda la frente así. ¿Listo? ¡Acción! ¡Dale! ¡Sácalo el poncho! ¡Sácalo el poncho! ¡No puedo! Una eternidad más tarde. ¡Acción! ¡Muy bien! ¡Ahora a brindar! ¡Listo! ¡También es bien! ¡No! ¡No! ¡A baile, por favor! ¡A comer! No me hace el baile, me estoy poniendo de frío. Gracias. ¡Añad! ¡Buen actitud. ¡Leyback! ¡Hola, hola! ¡Pues no es! ¡Pues no es! ¡Pues no es! ¡Muy bien! ¡Pues no es! ¡Pues no es! ¡Añad! ¡Pues no es! ¡Pues no es! ¡Pues no es! ¿Qué es la foto, Yamit? ¿Puedes ver? ¡Wow! Parecemos a Nicki Minaj en Panaconda. Panaconda, Panaconda, Panaconda. Y creo que me miraste sordo también. Porque lo importante, Yamit, es que todo el mundo sienta la pasión por esa foto. Estoy... Miren, miren. Miren el frío que hace y nosotros así. Nosotros en verano, miren. Verano, mi amor. Luego lo que nosotros hacemos es para que ustedes tengan un rostro bien. ¿Qué tal la experiencia? Cuando sales del COVID te quedas como un poco menos oxígeno. Cuando bailas a las 10 de la noche menos un grado. ¿Qué tal tus compañeras de baile? Mis compañeras de baile son un 10. Yo soy un 3. Pero yo lo intento. Un 25. Un 25. Un 27. Chicas, muchas gracias, de verdad. Me hicieron increíbles. Gracias a ustedes. Están cansadas. Vamos a ver cómo quedas. ¡Gracias! 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 Estoy muriendo de frío, chicos. ¿Ya quisiera saber a cuántos grados estamos? Frío pro de mí, mi mamá, enseñando, mostrando la cuerpa. ¿Es el ámbito? ¿Es el ámbito? ¿Listo, Mariana? ¡Vamos! ¡Dios y ¡Viva! Este trabajo es difícil porque estoy bailando, estoy cantando y cuando paras un segundo tengo que tomarme la puerta porque hay que aprovechar. ¡Oh, Dios mío! ¡Dios y ¡Viva! ¡Dios y ¡Viva! ¡Dios y ¡Viva! ¡Dios y ¡Viva! ¿Nivel de cansancio? Nivel de calciazo un 7 Un juego más, un juego más Me han tratado muy bien Es que se pueden dar cuenta que el lugar Un poco incómodo para el calzado que tiene Mariano Sí, siento que me voy a caer Unos momentos después Yo no puedo aguantar que me hagan esta humillación Yo no merezco esto, ¿sabes? Mentira, chicos, es colirio Para los ojos, gotita para los ojos Se le creyeron, ¿verdad? Buena actriz, buena actriz Desmaquíllame todo, igual me maquillo Hay que quitar todo Es que ya son como las 12 de la noche Y ya tengo como 10 capas de maquillaje encima Y hay que refrescar los ojos Mis ahorros Mis ahorros, tanto que me gustó raro Mis ahorros, mi dinero Que me cae Es para ella, mamá Acción, costosa, costosa Siga, eso es, eso es Sigue un billete Eso, sigue, sigue costosa Más billetes, vamos, vamos Tal vez esta es la última Toma Tal vez no No conoces a Oscar Yo creo que hay dos más Y después el director Mira, fuera de no Muy bien Y acción Milletes, billetes, billetes ¿Qué es? Milletes, eso es Estos zapatos los compré especial y únicamente para el rojo Bueno, realmente también las cosas que hice en el principio Varias cositas que compré Nada más de que tengo meses ahí esperando Por este día Ya llegó el día Y esta es la última toma Ya dormí Y mis uñas que me las hizo caro Caro, caro Carventurera, te amo Gracias por pasar tanto tiempo haciendo esto Costosa Costosa, mi amor Costosa, mi amor A ver, ¿ha probado? Sí, aprobado ¿Terminamos, eh? Dilo, dilo Listo equipo, muchas gracias Estamos fuera del aire Muchas gracias a todos por su trabajo Muchas gracias chicos ¡Oh, lo hicieron increíble! ¡Hola, Maximo! ¡Gracias! ¡Ay, vamos a llorar, marica! Quiero agradecer a Valeria que estuvo todo el día conmigo A Yamit que también estuvo aquí todo el día conmigo tomando fotos, grabando, haciendo el tras cámara, haciendo todo Oscar la dio toda como siempre Nosotros lo amamos a él, él lo amaba a nosotros, yo lo sé, no lo puede negar A todo el equipo de Deep lo hicieron impresionante, son unas bestias de verdad Y siento que el resultado va a quedar impresionante Y ustedes seguramente ya vieron esto Pero yo no he visto el resultado final Así que ustedes en este momento están más adelantados que yo en el futuro Así que, bueno, estoy muy emocionada después de tanta, tanta espera Tantas cosas que pasaron para grabar esta road yourself Tantas cosas que pasaron con la canción Después cayó el coronavirus, no podía grabar Después metió coronavirus Después cerraron Colombia porque había protestas O sea, miles y miles de cosas que pasaron para impedir que este road se grabara Pero miren, ya, lo grabé Lo grabé y no le debo nada a nadie No le debo nada porque ustedes me lo pedían demasiado Los amo, gracias a ustedes esto lo pude hacer realidad Los amo y espero que si les haya gustado este video Le den like y si no han visto el video oficial de mi Road Yourself Obviamente les voy a dejar aquí abajito en el link de la descripción para que vayan a verlo Les amo a muchos, adiós ¡Gracias!